¡Que viva el nuevo gobierno del presidente Bukele! ¡Que viva el nuevo gobierno del presidente Bukele! ¡Debe seguir gobernando Bukele en El Salvador! Suprema Corte aprobó lo que antes no se podía Una nueva reelección porque el pueblo lo pedía Por el bien de la nación la que hoy desborda alegría Bukele sin dudar Ejemplo de presidente Su logro se ha hecho viral Le dio vuelta al continente Su nación es de admirar y el orgullo de su gente Y vámonos pa' El Salvador compadre El nombre de El Salvador muy dignamente ha crecido Solo hay una explicación que al crimen se le ha vencido Con valentía y decisión de un gobierno decidido Ya se ha ganado el respeto la nación de El Salvador Gracias al nuevo decreto de régimen de expresión Con este nuevo gobierno y nueva transformación Aquí un saludo les dejo Con gusto a todos ustedes Mi admiración y respeto al presidente Bukele El Salvador ya se encuentra haciendo historia en las redes El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador